Quienes han visitado Gamarra, conocen muy de cerca el Parque Canepa, ¿no? Este centro comercial subterráneo que está debajo de la Plaza Canepa, pero ahí hay un tremendo problema. 350 comerciantes están reclamando que el cambio de administración los perjudica. Ha terminado la concesión y parece que ahora el municipio quiere reajustar el monto de los alquileres. Ellos han dicho no, aquí no queremos pagar de más. Vamos a ir rápidamente a ver la nota de Jorge Solari, porque los comerciantes podrían perderlo todo. Eso es lo que dicen. Vemos la nota. Una de las galerías más importantes del Emporio de Gamarra, el centro comercial Parque Canepa, ya no es más la sede de desfiles de modas y mucho menos el lugar perfecto para encontrar lo que querías para vestirte. Desde hace varios días, sus ingresos lucen cerrados y resguardados con agentes de serenazgo de la victoria. La razón. Lo que pasa es que acá hay un contrato que comenzó el 21 de enero de 1994. Y este 21 de julio de 2024 se concluyó, se terminó. Tenía que haber sido entregado. Sin embargo, no ha sido así. El 21 de mayo me sorprende con una cautelar. O sea, la mala fe de no devolver las cosas. Y desde ahí comienzan los problemas. Problemas que han dejado sin trabajo momentáneamente a más de 350 emprendedores y que tienen detenida su mercadería desde antes de fiestas patrias. Muchos de nosotros, de los empresarios acá, se hacen préstamos. Hemos estado, digamos, esperando esta campaña, pero el alcalde nos ha puesto la soga al cuello. Nos está asfixiando económicamente. ¿Cómo es posible? Todos los trabajadores que están, están en para, están dando vueltas. En verdad, es muy frustrante y de verdad, discúlpeme, me siento un poco mal, pero están dando vueltas porque no pueden entrar a su centro de trabajo. Los comerciantes, quienes pasan estos días encerrados dentro de la galería, haciendo vigilia y cuidando sus tiendas, plantean una solución. ¿Por qué nosotros, como microempresarios, no podemos administrar nuestro propio centro comercial? Pagando lo justo, porque nosotros queremos pagar, ¿sí? Nosotros queremos pagar lo justo a la municipalidad para que con ese dinero él haga obras y no diga de repente, no, no, yo estoy administrando y gasté esto, gasté lo otro, pagué tanto, 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 yo ni plata. El contrato vencido se firmó con la empresa constructora Listos, acuerdo que para la municipalidad tenía muchas cosas por revisar. Pero ante la cercanía del vencimiento del mismo, prefirieron esperar. Por ese local de 383 tiendas me pagan 7 mil dólares. Mira, por metro cuadrado me están pagando 3 dólares 68 centavos. Cada tienda me pagan 70 soles de alquiler, 69 soles de alquiler. Hace 30 años, ellos tendrían que devolverme al local, porque ya han lucrado lo suficiente. Sabíamos que esto era lesivo a la municipalidad. Sin embargo, hemos respetado el contrato hasta el 21. Ellos todos los meses reciben 300 mil dólares listos, 300 mil dólares. Ellos recuperaron en el segundo o en el tercer año, recuperaron su inversión. El resto fue utilidad. La municipalidad cree haber sido perjudicada todos estos años. Es por eso que hará una investigación del contrato firmado a fines del siglo pasado. Pero mientras realizan sus pesquisas, el comerciante no encuentra una solución inmediata y sigue pasando sus días a pérdida. Es mi única tienda. Ya imagínense, tenemos atrás de mí hay bastantes personas. Y entonces todo eso afecta las vendedoras, si están enfermas, tenemos así como yo. Hay mayores que yo, están enfermos. Yo misma estoy mal. Es mi segunda casa. Pero nosotros no queremos gratis. Nosotros hemos pagado nuestro alquiler. Hemos pagado absolutamente todo. Yo tengo 17 años acá en Canepa. Pero hay personas que tienen todo el contrato completo. Yo tengo 17 años pagando impuestos y los arriendos, que es lo que todos pagamos los arriendos normalmente. El alcalde quiere administrar el centro comercial, pero no puede administrar ni siquiera las pistas que están llenas de ambulantes. La municipalidad plantea otra solución. Un nuevo contrato, pero de manera directa con el comerciante, sin intermediarios. Yo les garantizo, a todos les garantizo, yo, el alcalde de la victoria, les garantizo que a los 387 posesionarios, inquilinos del parque Canepa, les voy a renovar su licencia, su contrato de alquiler. Y les vamos a dar su licencia, les vamos a pasar el ICE, les vamos a pasar todas esas cosas. Les garantizo. Tú estás acá, Jorge, y les garantizo. En las mismas condiciones del 21 de julio del 2024. Recomendaré esas mismas condiciones. Y ya esto, legalmente, es viable. Y de hecho, todas las consultas legales es viable. La municipalidad es firme. No le vamos a renovar el contrato a listos. Se acabó la concesión, vamos a administrar directamente. Y nosotros vamos a iniciar una relación comercial, una relación contractual, con cada uno de sus 385 locatarios. La promesa está hecha. Solo queda saber si los comerciantes quienes han presentado varias medidas cautelares y hasta avias corpus están conformes con la oferta de la municipalidad. Uf, bueno, ahí está el reportaje de Jorge, ha recogido todas las versiones. Ha tenido los comerciantes y ha buscado también a la voz municipal. Hemos escuchado ahí el representante que dice, no, se acabó la concesión. La concesión iba desde el 21 de julio del año 94, si no me equivoco. Entonces ya tienen todos los empresarios, las personas que tienen ahí sus tiendas, más de un mes sin poder vender, sin poder ganar, perdiendo dinero. Como dicen las señores, su segunda casa, ya han presentado bastantes medidas cautelares. Pero yo creo que si es que la municipalidad de Lima quiere hacer el trato directo con los comerciantes, con los vendedores, pues tiene que darle alternativas mejores a las que tuvieron cuando tenían contrato con la empresa listos. Creo yo. Una mejoría para que ese centro comercial, que era ordenado, limpio, etc., siga manteniéndose como antes y que los comerciantes también tengan esas condiciones de trabajo. Ahí ellos han invertido dinero, tienen plata invertida en eso y no puede ser que ya lleven varios días cerrados. 350 comerciantes, un gran grupo que se quede sin trabajar. Yo he comprado ahí en Parque Canepa muchas veces. Y además porque está ahí nomás, ahí en la avenida, ¿no? Entonces es de fácil acceso, encuentras de todo en general, todo lo que necesitas y todo lo que buscas, como se encuentra en Gamarra. Pero sí, si es que hay una disputa, pues, entre la municipalidad con la empresa listos, yo creo que al final los más perjudicados son los vendedores. A ver, ¿cómo era la historia? Ellos, hace ya de los años 90, más o menos, se da la concesión a listos y ellos tratan directamente con los comerciantes. Les cobran un alquiler, me imagino, por los stands. Bueno, y se dice, y se dice, se dice que la empresa le pagaba a la municipalidad 7 mil dólares mensuales, pero que el ingreso, ¿no?, es superior mensualmente, no, muy, mucho más. Entonces, ahí se inició la controversia de que había una ganancia superior y que la municipalidad estaba recibiendo poco dinero, ¿no? O sea, y quieren reajustar. Quieren reajustar y quieren usar ese dinero para limpieza, seguridad, para temas de salud, porque dicen que tienen un déficit económico la municipalidad y que necesitan, de alguna manera, recuperar con esto. Pero, ¿cuál es la solución y cuáles son las alternativas que le van a dar a los vendedores? Y qué pasa también en el resto de Gamarra, ¿no?, porque el Parque Canepa está enclavado ahí en una parte importante del emporio comercial, pero también siempre escuchamos voces del resto de comerciantes, ¿no?, que vuelven a decir de vez en cuando que hay problemas con las zonas de acceso, que nuevamente los ambulantes, a pesar de los esfuerzos que pueden haber para el retiro del comercio ambulatorio, Gamarra merece mucho más. Mucho, a mí me encanta ir a Gamarra, me encanta porque encuentro de todo, amo comprar mis telas para hacerme mis conjuntos, mi ropa, así que yo voy, pero sí, lo que necesitan es orden primero, ¿no? El orden en las galerías, porque galerías hay bastantes y cada vez más, creo yo, pero orden se necesita y seguridad también se necesita. Bueno, ahí estaba el reclamo, muchas gracias a los comerciantes que nos escribieron, hemos tratado de ser lo más objetivos posible y ustedes sacarán sus conclusiones.